El gobierno calcula recaudar unos 700 millones de dólares con la nueva reforma tributaria, cuyo documento se entregó con carácter económico urgente a la Asamblea. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la economista Marisol Andrade, ella es directora del Servicio de Rentas Internas. Qué gusto tenerla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Siempre un gusto también poder informar a la ciudadanía temas tan importantes como el que hoy nos concita. Sí, justamente 700 millones de dólares es lo que se espera recaudar, ¿no es cierto?, con estas nuevas medidas. Apenas la mitad de los 1.400 que se esperaba obtener con la eliminación de los subsidios a las gasolinas, ¿no? ¿Nos alcanza con eso? Bueno, realmente es un compendio de decisiones que se estableció hace un par de semanas, justamente apuntalando a lo que usted menciona, tener recursos propios, bajar el endeudamiento y de esa manera pues seguir avanzando. Otro es el escenario que actualmente tenemos, se fue, se derogó por decisión del señor presidente, el decreto respecto a la eliminación total de los subsidios está en el diálogo al momento buscando la focalización de ellos. Y esto también involucra pues que como reforma esta integral, esta que plantea justamente esta ley de creación económico, pues apuntarle a ciertos aspectos, ciertas decisiones que no solamente es recaudación, por supuesto que es necesaria y que todos estamos conscientes de aquello, sino también que lo que busca este, esta ley en lo que involucra al ámbito tributario, básicamente es lograr un sistema tributario más simple, es decir que todos los pasos en los cuales hemos ido avanzando como administración tributaria, como haber puesto a disposición los formularios en línea, la autorización en línea a terceros, que ha brindado bajar esos costos indirectos a los contribuyentes, pues también ahora esos cambios que han sido escuchados por parte de la administración en los diferentes conversatorios, en las mesas de trabajo, pues ahora ya se puedan establecer porque era necesaria una reforma. ¿A qué me refiero? Primero, bueno, dejar en claro que no sube el IVA, eso ha habido mucha desinformación y que esta ley de ahora lo que va a buscar es subir el IVA no sube el IVA, más bien se atienden lo que había manifestado, ciertas peticiones, ciertas observaciones de los propios contribuyentes. Primero, se elimina el anticipo del impuesto a la renta, que para los contribuyentes ha sido... Era un pedido del sector empresarial, ¿no? En general, de todas aquellas personas naturales jurídicas que, teniendo la obligatoriedad de acuerdo a la norma de cumplir con este anticipo, pues les generaba una carga. Y la pregunta básica aquí es, y yo mismo me pregunto y me voy a responder porque es necesario que la ciudadanía sepa, pero eso no le quita recaudación al presupuesto general. No, no es así, es un tema de flujo, porque básicamente el anticipo, como su nombre lo indica, lo que hacía era anticipar algo que se venía en lo posterior. Ahora, básicamente lo que se establece es... Ahora, cuando genere rentas, pues, sobre esas rentas, pues, se pondrá el tributo. Ahora, me gustaría algunos puntos ir aclarando para que nos alcance el tiempo. Entre los principales puntos de la ley está una contribución que harán las empresas que facturan más de un millón de dólares y que representan un ingreso fiscal de 532 millones en tres años, le van a representar al Estado. Esa contribución se la va a hacer, según entiendo, de acuerdo a una tabla proporcional que en referencia al monto de facturación. Me gustaría que expliquemos eso para que quede claro. Encantada, Gisela. Justamente lo que usted manifiesta es la contribución especial única que está establecida en este proyecto de ley por tres años. Cada año eso generará aproximadamente 177 millones de dólares en recaudación. Está aplicada a quienes? A esas sociedades que han tenido ingresos superiores a un millón de dólares en base al ejercicio 2018 que fue declarado en este año 2019. Empresas que recauden un millón, que tengan ingresos por más de un millón de dólares, ¿qué porcentaje hay? Porque no son grandes empresas, son, hay que aclarar que suena un millón de dólares como mucho, pero son empresas medianas, ¿no? Y por eso se estableció una tabla con progresividad. Eso también hay que tener claro. Esta reforma, este proyecto de ley plantea en todo momento la progresividad, es decir, que quienes más tienen sean los que más aporten. Aquellas sociedades que tengan de un dólar hasta un millón no pagan la contribución. Quienes sociedades que tengan de un millón hasta cinco millones de dólares de ingresos pagarán el cero punto uno por ciento de contribución. Aquellas que tengan de cinco millones un dólar hasta diez millones el cero punto quince. Y aquellas que sobrepasen los diez millones de dólares, pues pagarán el cero punto veinte por ciento de contribución, que en ningún momento podrá ser superior al cero punto veinticinco por ciento, al veinticinco por ciento del impuesto a la renta causado de esas sociedades. Como ustedes ven, hay un componente de progresividad. Por supuesto, no podía, no podía ser de otra manera, no podía pagar la misma tarifa de la contribución. Aquellas, como se menciona, de dos, tres millones de dólares que aquellas que tengan más de diez millones de dólares en ingresos. Ya. Ahora, en otros de los temas que también preocupa a la ciudadanía es que tendrá y que tendrá pues una aplicación extendida. Será el incremento del ICE para los planes de telefonía celular, pero ahí se excluye a los servicios prepago, ¿no es cierto? Así es. Se establece la tarifa del ICE, actualmente las sociedades pagan en aquello el quince por ciento, se establece para las personas naturales en el diez por ciento, exceptuando los planes prepago. Quienes utilizan prepago son las personas de menores recursos que por necesidad deben consumir, deben comunicarse, pero que no tienen para un plan pospago. En aquellos casos del plan pospago, de voz, de datos, pues ahí se establece esa tarifa del diez por ciento y que asimismo pues involucra el aspecto de progresividad. Hay algunos productos de consumo diario, como también es la telefonía celular, en donde los ciudadanos pues vamos a sentir cambios en los precios, no solo hacia arriba, sino también hacia abajo en algunos casos, según entiendo. Me aclara, por favor. Por ejemplo, que tienen que ver con el con el cobro del impuesto a los consumos especiales también. Entiendo que serían los cigarrillos, las bebidas azucaradas, cerveza, plásticos, vehículos y otros. Este proyecto de ley también tiene un componente importante que va hacia la salud, va hacia cuidar el medio ambiente y ahí está, por ejemplo, el impuesto a las fundas plásticas. Día a día y sobre todo las generaciones que nos siguen son aquellas que están más conscientes del cuidado del medio ambiente y que campañas para no utilizar sorbete, campañas para las fundas plásticas. Y aquí lo que se establece es aquello. Señores, si yo quiero consumir fundas plásticas y no llevo mi bolsa propia y pido fundas en un local comercial, pues en ese momento yo deberé pagar 10 centavos por cada funda. Se establece que se plantea que en el reglamento se derive ya una establecer que sean aquellos establecimientos comerciales con más de dos sucursales. Es decir, no se pagará esos 10 centavos de la funda plástica en la tienda del barrio, no ahí, sino en los locales, en los locales comerciales en donde tengan más de dos sucursales. Básicamente no es un tema de recaudación, pero obviamente va a generar un valor, tiene un impacto fiscal positivo. Va a desincentivar el consumo. Pero lo que buscamos es que en lugar de tener mayor recaudación, más bien tengamos menos por un menor consumo de fundas plásticas. Usted hablaba de la cerveza, se incrementa el ICE en lo que corresponde a la cerveza industrial, a la cerveza artesanal, como fomentar ese emprendimiento, más bien se reduce la tarifa. También están las bebidas azucaradas. No es para nadie lejano entender de que mientras más consumo de azúcar. Es incluir desde colas hasta jugos azucarados. Bueno, se está estableciendo básicamente lo que ya existía. Recordemos que tenemos, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, incluye energizantes, pasar de ese 10% que se venía cancelando, pasar al 11%. Y en aquellos casos en donde el contenido de azúcar sea mayor a los 100 gramos, pues establece un valor fijo de 20 centavos, que lo que haría es encarecer justamente para tender al consumo de menos azúcar, más salud, que es a lo que estamos proponiendo en este momento. Ahora, también hay el tema de que los contribuyentes que ganen más de 100 mil dólares al año, no van a poder acceder al beneficio de reducir el impuesto, reducir el impuesto a la renta con los gastos personales. Me gustaría saber cuántos contribuyentes se tiene con más de 100 mil dólares al año y cuánto le representaría al Estado ese rubro. Bueno, básicamente esta decisión también tiene un enfoque de progresividad. ¿Quién es del medio? Pues no tiene un ingreso superior a los 100 mil dólares. Y estamos hablando de ingresos netos, ¿sí? No son ingresos brutos. Aproximadamente el 0.1% de toda la población, de todos a quienes deberían pagar, pues están dentro de aquello. Es un número muy reducido y lo que se plantea en este proyecto de ley es básicamente que no tengan la posibilidad de deducirse sus gastos personales. Es decir, lo que gasta en educación, en alimentación, en vestimenta, tiene sus gastos, pero no se podrán deducir de su impuesto a la renta y deberán pagar un valor mayor de impuesto el rato de liquidar. Ahora, ¿qué otro punto es importante que la ciudadanía lo entienda claramente de la reforma? Este proyecto de ley involucra, yo decía al inicio, tener un sistema tributario más simplificado. Es decir, que sea más fácil para el ciudadano. Y justamente de aquello deriva el establecer un régimen simplificado para las microempresas, para los emprendedores, por un tiempo. No se establece que este régimen simplificado lo tenga toda la vida el emprendedor, el microempresario, el microcontribuyente, sino por cinco años. ¿Y por qué? Nos hemos sentado a conversar con diferentes emprendedores, con contribuyentes pequeños que manifiestan que el momento en el que inician su actividad económica, el momento en el que dan luz verde a ese sueño sobre el cual están empezando a trabajar, consideran que la carga tributaria y el cumplir con sus obligaciones les dificulta dedicarse exclusivamente y darle el empuje que necesita su emprendimiento. Y por ello plantearon, y fue acogido aquello, de que tengan una tarifa flat, que es la tarifa flat, una tarifa única durante estos cinco años respecto a sus ingresos. También manifestaban de que, si bien ahora en tan solo aproximadamente un promedio de seis minutos, cumplen con sus obligaciones, envían sus declaraciones a través de los formularios en línea, que ya no son los treinta minutos de una hora que antes lo hacían, consideran que sería mucho más fácil hacer sus declaraciones de manera semestral. Entonces, este régimen simplificado para los emprendedores, para los microempresarios, justamente apunta a aquello. Pagar una tarifa del dos por ciento sobre sus ingresos, esto reemplazaría el impuesto a la renta general que tenemos actualmente. Y respecto a sus declaraciones de IVA o ICE, ya no tendrían doce declaraciones mensuales, es decir, doce al año, sino dos declaraciones semestrales pasando de doce a dos, y de esa manera también se simplificaría. Adicionalmente, no serán agentes de retención y llevarán un registro, un libro de ingresos y egresos. De ninguna manera, pues, esta simplicidad o esta simplificación puede perder de vista el control. Y así allá, pues, se ha establecido este mecanismo, esta decisión para simplificarles durante esos cinco años. ¿Qué pasará? La pregunta puede ser. ¿Y qué va a pasar al sexto año? Deberán pasar al régimen general en donde tenemos, pues, las reglas claras en la ley. Ahora, según algunos expertos económicos, estas medidas han sido simplemente una forma como de apaciguar la situación que estuvo tan encendida durante las protestas y aseguran que esto no les da un respiro al Estado, ¿no? Que se han eliminado otras formas de recaudación que estaban dentro de la propuesta inicial, como era, por ejemplo, el bajar los araceles a ciertos productos, a ciertas maquinarias para la agricultura y algunos otros rubros que eran también positivos, pero se los eliminó dentro del paquete. Entre otras cosas que no, que realmente esta reforma no está solucionando ni tampoco el problema, ni simplemente está apaleando el dolor que se sintió durante las protestas y que no está solucionando el problema del Estado. Estimada Gisela, esta reforma, este proyecto de ley, se lo trabajó desde principios de este año. No es que se lo ha trabajado en las últimas dos semanas, un mes atrás, sin lugar a dudas. Hay ciertas decisiones que ya no han sido consideradas aquí porque decíamos al inicio, el escenario es diferente. Pero, por ejemplo, he leído a un par de personas, a un par de actores de la sociedad, decir de que si bien entienden que este proyecto de ley va a simplificar el sistema tributario que va a ayudar a varios contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones, establecen algunas decisiones importantes, hacen esa crítica respecto a que no generará los recursos necesarios. Y claro, hacen la referencia a que no se incluyen los tres puntos del IVA, porque decían, o eran los subsidios o eran los tres puntos del IVA. Sí, sin lugar a dudas, en este proyecto de ley no está alguno de los escenarios que se estableció, se analizó en su momento, pero en sí, el componente grande que yo decía al inicio, si bien necesitamos recaudación y varias de esas decisiones, como el del impuesto, como el de la contribución a las sociedades, como algunos otros ajustes que se hacen en otros impuestos, pues derivan en valores positivos de recaudación. El objetivo en sí de este proyecto, de esta ley de crecimiento económico, justamente era ese régimen simplificado, es fomentar la producción, el emprendimiento, y están varias decisiones aquí. Está, por ejemplo, el IRU, el impuesto a la renta único del sector agropecuario. Yo me reuní durante este año, nos hemos ido reuniendo con algunos actores, y uno de ellos nos planteó en una reunión y nos decía, mire, yo quiero contribuir y quiero pagar mis impuestos, pero el sector, por ejemplo, ganadero, tiene una informalidad elevada. El impuesto a la renta único, como se estableció, nos permitiría formalizar, y también a nosotros, como contribuyentes que estamos formales, ir cumpliendo y que todos, y nos generalicemos, que todos paguemos. Estos son breves ejemplos de lo que contiene este proyecto de ley de crecimiento, que vuelvo y repito, si bien todos estamos conscientes que necesitamos recaudación y la genera derivada de estas decisiones, también hay un componente importante que es lograr ese sistema tributario simplificado, y así ya están apuntando las decisiones. Ahora esperemos que de la mesa de diálogo, esta comisión, se desprenda ya pronto algo importante también en el tema del decreto este que se va a armar entre los varios sectores que están en conversaciones, y que no se demore mucho también, ¿no? Porque esto es una crisis que tenemos en este momento y que se ahondará el próximo año. Como ciudadanos, como ecuatorianos, todos estamos conscientes de aquello, confiamos que así sea, al momento se han realizado más de 60 mesas de diálogo en donde quizás lo más importante de rescatar es que todos estamos conscientes y afirmamos de que los subsidios no nos hacen bien, de que lo que hace es apalancar a aquel contrabandista, al narcotráfico, sin lugar a dudas se deben establecer los mecanismos necesarios de focalización, de que no afecten a los que menos tienen, pero tenemos cifras de estudios en donde de cada 10 dólares en subsidios, uno va a los más pobres y los nueve va a quienes más tienen, y ese consenso, el llegar a determinar aquello, pues es algo rescatar importante y positivo de estas mesas de diálogo. Ahora también se hablaba un poco de que ya se está llegando a ciertos acuerdos, a ver si es que el subsidio se queda solo en el diésel y ya se focalicen en las otras gasolinas. Sí, varios son los escenarios que se están analizando en esas mesas de diálogo, esperemos y confiamos en que llegue a feliz término y que en su momento sea el señor presidente de la República quien haga el anuncio correspondiente al respecto. Lo que queremos es que no se demore todo mucho para que tengamos ya una claridad los ecuatorianos de lo que podemos esperar a futuro. Le agradezco muchísimo, economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias, Gisela, es siempre un gusto y estaremos aquí las veces que sean necesarias para conversar, como lo hemos hecho en este momento, y sacar ciertas conclusiones, despejar dudas e inquietudes también de la ciudadanía. Sobre todo eso, muchísimas gracias, economista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.